Hey, G, Freddy, esto nace de un sentimiento Ya tiene tiempo que te conozco a ti Fueron bellos los momentos que contigo viví Pero hay una cosa que te tengo que decir Desde que te conozco, tú me gustas a mí Eres la chica perfecta, con sonrisa celestial Eres muy sencilla y bella, y eso te hace especial Para mí lo eres todo, tú me haces suspirar Eres tú la linda nena, con la que yo quiero estar Quiero besarte y acariciarte Y quiero abrazarte y nunca soltarte Girl, I'm a treat you right, you're going to feel alright You know, you know, it's going to be alright Quiero besarte y acariciarte Y quiero abrazarte y nunca soltarte Girl, I'm a treat you right, you're going to feel alright You know, you know, it's going to be alright You make me feel happy, every time I'm with you I really wanna tell you, that I really like you Me gusta, nadie me ha hecho sentir Como tú me haces sentir Es un sentimiento que no puedo describir Eres la chica perfecta, con sonrisa celestial Eres muy sencilla y bella, y eso te hace especial Para mí lo eres todo Tú me haces suspirar Eres tú la linda nena, con la que yo quiero estar Quiero besarte y acariciarte Y quiero abrazarte y nunca soltarte Girl, I'm a treat you right, you're going to feel alright You know, you know, it's going to be alright Now we're flirting, the future is uncertain The way your lips touch mine removes the worries and the hurting Bliss, could I borrow another kiss? I'm not sure what I'm feeling, even I can't make me feel like this Come and give me baby, I'm all yours I've got couple things to tell you before you hop aboard Baby, I told you from the jump I promise I never will front, me and you need to keep it a hundred And we'll make it over the slump, love Quiero besarte y acariciarte Y quiero abrazarte y nunca soltarte Girl, I'm a treat you right, you're going to feel alright You know, you know, it's going to be alright Quiero besarte y acariciarte Y quiero abrazarte y nunca soltarte Girl, I'm a treat you right, you're going to feel alright You know, you know, it's going to be alright I'm going to be alright, girl Alright, alright Alright, girl Alright Just trust me, baby Desde que te he conocido, lo único que quiero hacer es Abrazarte, acariciarte, besarte Pero especialmente, entregarte mi corazón Hehehe Hehehe